¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que es un, digamos alguna, no sé, que sea realidad, que sea verdad, que sea un bug que sea mentira, la verdad es que no lo sabemos, pero pues bueno, en el video pasado, en el video de ayer para ser más precisos cuando estábamos probando ya sea bien al mercenario, bueno, precisamente a Runway, pues bueno, les había yo comentado que pues bueno, si tenían ya sea bien alguna duda, me la podían dejar allá abajo en un comentario que si no has visto el video, pues bueno, te lo dejo ya sea bien aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver y pues bueno, precisamente un suscriptor, pues bueno, me había comentado que pues bueno, tenía alguna duda y yo les había comentado que dejaran ya sea bien esas dudas que pues bueno, obviamente para poderlo comprobar o ya sea bien en su defecto poder poner a prueba lo que es al personaje y pues bueno, es por eso que estamos de vuelta aquí en el campo de tiro la verdad es de que está demasiado complicado chicos, en serio, está demasiado complicado poder encontrar una partida, en serio, no sé por qué pero en el servidor de prueba siempre me pasa lo mismo y es que pues bueno, no sé si hay muy poca gente jugando o qué está pasando pero hay muy, pero hay muy, es muy difícil poder encontrar lo que es una partida de asalto para poder probar a lo que es el personaje además de que pues bueno, obviamente creo que eso ya lo había comentado que también se me hacía un poquito complicado el poder probar lo que es el personaje más que nada por esa situación de que pues bueno, primero el juego está mal optimizado y luego mi computadora pues tampoco no es así como como que la gran cosa, ¿no? entonces pues bueno para ponerlos en contexto chicos un suscriptor mío que por cierto le mando un súper saludote a mi buen querido amigo Taco de Manzana me había comentado en un comentario oye Xavid, me quedé con una duda si mejoras las minas a nivel 2 que hay que recordar que si mejoramos las minas a nivel 2 pues bueno, como pueden ver ahí dice que podemos llevar una mina extra o en este caso pues una Claymore vaya, ¿no? una Claymore extra entonces él me comentaba que si yo por ejemplo al poner a lo que es la Claymore a nivel 2 llevábamos dos Claymore y si yo arrojaba precisamente lo que era la habilidad del personaje pues bueno íbamos a poder llevar lo que eran cuatro Claymore en total lo cual pues bueno la verdad es que me hizo una muy buena pregunta dije ok ¿por qué no probarlo? entonces pues bueno vamos a hacer precisamente en este momento lo que es esa prueba después de haberlos puesto ya se oyen en contexto pues bueno vamos a darle a las canciones primero y antes que nada déjenme comentar los que ya lo intenté y es que realmente si puedes llevar lo que son cuatro Claymore pero tampoco no es que sea de una manera sencilla y ahora en este momento les voy a explicar el por qué ándale que se me anda trabando porque las texturas apenas se están renderizando madre mía madre mía que esas texturas de allá apenas se estaban renderizando y no me había dado cuenta bueno en fin ¿por qué les comentaba? que pues bueno obviamente no puedes llevar cuatro Claymore ya sea bien de una manera sencilla porque resulta que pues bueno por ejemplo en este caso me voy a comprar lo que es la Claymore vale la vamos a mejorar a nivel 2 que en este caso como pueden ver ya tenemos ahí dos Claymore vale y pues bueno ¿cómo podemos llevar las cuatro Claymore? primero y antes que nada para poder llevar cuatro Claymore pues bueno necesitamos obviamente no comprar lo que es la Granada Centex ya que al momento de podernos reabastecer pues bueno necesitamos ya sea bien lo que es el otro espacio que ocupa la Centex para poder llevar las otras dos Claymore en este caso por ejemplo si yo en dado caso llevo lo que es la Centex pues bueno lo que podría pasar es de que pues voy a soltar lo que es la Centex lo que sí les podría yo comentar es de que posiblemente la Centex si podamos llevar doble igual haciendo la misma situación vaya ¿no? así de que primero vamos a ver con lo que es este la Claymore vale primero vamos a ver con lo que es la Claymore y pues bueno como la manera la única manera en que podemos llevar las cuatro Claymore primero es dejar este espacio en este caso pues de la Centex dejarlo vacío no tenemos que comprar la Centex para que quede un espacio en el cual pues bueno podamos llevar otras dos Claymore ¿qué es lo que vamos a hacer? pues bueno vamos a poner primero lo que es esto después arrojamos lo que es el maletín se abre ok nos reabastecemos y como pueden ver ya tenemos de nuevo lo que son las dos Claymore y ahora para poder llevar las cuatro tenemos que volver a recoger las Claymore que ya pusimos y solamente así chicos esa es la única manera de poder poner lo que son las cuatro Claymore ¿vale? de alguna u otra manera pues no se puede ¿vale? de alguna u otra manera no se puede ¿por qué? porque por ejemplo si yo en este caso oh madre mía si por ejemplo yo en este caso no sé déjenme ver si puedo otra vez volverlas a comprar porque de repente el juego como que se pone muy bug ¿vale? miren ya ven a eso me refiero ¿ven? se queda muy bug el juego entonces pues bueno tengo que volver a comprar esto para que me aparezca ahí las Entex la elimino y me compro las Claymore ¿vale? entonces como en este caso pues como pueden ver ya tenemos lo que son las dos Claymore y si yo en determinado caso arrojo lo que es precisamente el maletín y me reabastezco ¿vale? entonces aún así eso no quiere decir que ya tengamos las cuatro Claymore por lo menos a mí no me ha salido vean ahí está y ya no tengo más Claymore para poner entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? entonces lo que tenemos que hacer es que una vez que ya esté impuesta lo que son las Claymore en el piso arrojamos lo que es la habilidad ¿vale? nos reabastecemos ya tenemos dos Claymore y recogemos las dos que pusimos en el suelo y de esa manera entonces ahora sí podremos componer lo que son las cuatro Claymore esa es la única manera chicos si ustedes quieren de alguna forma poder aventar la habilidad y poder reabastecerse y ya que con eso van a tener cuatro Claymore pues no la verdad es de que pues no están equivocados señores totalmente equivocados porque pues bueno obviamente eso no se puede ¿vale? entonces digamos que de alguna manera pues es la única forma en que se puede llevar lo que son las cuatro Claymore de ahí en fuera pues no se pueden digamos en cuestión de la Centex señores en cuestión de la Centex por ejemplo si yo me compro la Centex ahora vamos a ver ok si yo me llevo la Centex por ejemplo en este caso puedo recoger las cuatro Claymore y va a soltar la Centex ¿ven? ahí está lo que es la Centex entonces ya soltamos la Centex lamentablemente pues bueno obviamente lamentablemente pues bueno ya sabemos que de alguna manera desaparecen por lo menos aquí desaparecen entonces voy a volver a intentarlo ¿vale? voy a volver a intentarlo vamos a poner lo que son las cuatro Claymore ¿vale? vamos a ver si me deja comprar otra vez la granada no me deja comprar lo que es la granada ¿vale? perfecto compramos esto y compramos esto no me deja esto era lo que me temía precisamente era lo que me temía era lo que me temía vale perfecto ahí está ya tenemos lo que es la Centex arrojamos lo que es la habilidad agarramos las dos Claymore soltamos las Claymore vale agarramos y agarramos esto nos reabastecemos y agarramos las Centex no nos deja agarrar ya las Centex muy bien entonces pues bueno de alguna manera ahí está chicos mira ya si funcionó miren si funcionó entonces ahora ya tenemos dos Centex pero vean todo lo que tenemos que hacer para poder tener lo que son las dos Centex o sea realmente se me hace como que muy tedioso entonces literalmente chicos pues no no se puede de alguna forma no puedes llevar más gadgets de los permitidos a menos que hagas esto que acabamos de hacer precisamente pues con las Claymore vaya no a menos que nada más podamos hacer eso con las Claymore nada más es la única manera en que miren por ejemplo ahí ya se me buggeó ahí no sé si sea buggeada pero ya tenemos lo que son las dos como se llama las dos Centex vale ahí como pudieron ver se me reabastecieron las dos Centex porque no lo sé a ver vamos a ver ah si es que ya me acordé recuerden chicos recuerden que cada vez que nos reabastecemos obviamente nos da dos de cada una es por eso que podemos llevar lo que son las dos Centex vale podemos llevar lo que son las dos Centex pero no podemos llevar cuatro Centex vale nada más son las dos que nos da precisamente lo que es la caja de municiones o bueno el maletín de munición de acuerdo así de que pues bueno chicos esa es la única manera en que podemos llevar lo que son las Claymore las cuatro Claymore que pues bueno de alguna forma este de alguna forma pues bueno nada más sería pues haciendo eso realmente no sé realmente confis no sé si sea pues un bug la verdad no sé si realmente sea un bug o que o que sea que sea pues obviamente parte de lo que es el juego la verdad es de que no lo sabemos además de que pues bueno obviamente no sabemos si realmente vaya a funcionar más adelante de acuerdo no sabemos si realmente vaya a funcionar pues más adelante o lo vayan a nerfear una vez que pues bueno se den cuenta que puedes llevar pues las cuatro Claymore vaya no entonces pues bueno confis hasta aquí el videito hasta aquí lo vamos a dejar espero que se haya resuelto lo que es la duda la verdad es de que era una muy buena pregunta eso me gustó muchísimo y pues bueno ya lo pudimos comprobar nada más nos faltó por comprobar si realmente lo que es el enemigo o en este caso jugadores del otro equipo también pueden ocupar lo que es el maletín ya que pues bueno como ya les había comentado en el otro videito pues bueno ya saben que nada más te puedes reabastecer una sola vez y pues bueno puedes reabastecer a uno de tus compañeros nada más ok pero pues bueno si podemos llevar lo que son las cuatro Claymore y pues bueno las únicas la única manera de poder llevar lo que son las cuatro Claymore pues nada más es haciendo precisamente todo ese rollo de acuerdo así de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que les haya gustado espero que les haya servido y pues bueno espero me puedan apoyar con ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir llegando a más personitas y que youtube siga recomendando mis videitos para poder seguir creciendo en esta plataforma del inframundo así es de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos hasta la próxima besitos un salguita derecha yo soy el chavit chao chao chau 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 chau